Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa de presentación del señor Sebastián Pérez, nuevo refuerzo de Universidad Católica, antes de hacer ingresar a Sebastián y por siguiendo los protocolos sanitarios, vamos a pedirle a Juan Tario, presidente Cruzado, que le dé la bienvenida a usted. Buenas tardes a todos, todos los medios de comunicación que están participando en esta conferencia virtual. Juan, para nosotros es motivo de mucha alegría, mucho orgullo de poder presentar esta tarde a Sebastián Pérez, un cariño que ha destacado enormemente la última temporada en el fútbol chileno, que siempre lo vimos con mucho interés desde aquí, desde la Universidad Católica, que nos hizo sufrir en muchos partidos, aquí en San Carlos, también en Iquique, y que se ha dado una muy buena coincidencia de intereses, un interés muy grande de él, por venir a Católica, por venir a este equipo de tricampeón, es un desafío muy grande para él. Tenemos un año con proyectos muy importantes, un objetivo inédito que usted trae al campeonato, una participación en Copa de Libertadores, y bueno, parte de una Supercopa a la vuelta de la esquina, así que he estado muy satisfecho, fue muy rápida la negociación, porque había mucho interés, tanto de nuestra parte como de Sebastián, él ha hecho una carrera muy destacada en el fútbol chileno, pero obviamente todos tenemos la retina en sus últimas temporadas en Iquique, sus muy buenas actuaciones y además la mejor referencia de él como persona, así que te amo la bienvenida Sebastián, que esta sea tu casa, que sea una muy buena estadía en San Carlos de Coquindo, que te sientas muy escogido tú y tu familia, y que tu carrera pueda seguir creciendo desde acá. Te deseamos lo mejor, que tengas una linda competencia por largo, siempre un puesto difícil, pero estoy seguro que habrá muchas oportunidades para ti, así que te amo la bienvenida y que tengas el mejor de los éxitos de aquí en la Universidad de Católica. Ahora le pido a un consejero que fue así, gerente deportivo de Cruzado, que es la palabra de la que tenía, o sea, el ministro. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos darle la bienvenida a Sebastián. Para nosotros es importante que él esté acá, ante la salida de Christopher, y como dijo Juan, los desafíos importantes que tiene el club para este año y los años venideros, siempre amerita tener arqueros de experiencia, que puedan darnos tranquilidad, y bueno, creo que con él llegando al club tenemos esa tranquilidad, así que le deseamos lo mejor, ojalá que tenga, que cumpla los objetivos que se ha trazado, seguramente a la hora de llegar al club, que si él los cumple seguramente estaremos todos muy contentos. Así que desearle lo mejor en todo el tiempo que esté en la Universidad Católica. Ahora le pido a Sebastián que ingrese a la testera y se coloque la camiseta de arquero de la Universidad Católica para pasar para nuestra cámara, junto a Tati y junto a Juan, manteniendo la distancia y con mascarilla cumpliendo todos los protocolos. Ahí les pido que posen las cámaras, ahí haciendo la franja. Comenzamos, Sebastián, antes de iniciar las preguntas, tus primeras palabras oficialmente como jugador de la Universidad Católica. Bueno, muy buenas tardes, feliz, feliz, dar las gracias al presidente, al gerente también, por la confianza que me han dado, creo que llego a un club muy grande acá en el país, y con los trazados y con el objetivo muy claro, desde ya el cuarto campeonato consecutivo, tenemos a la vuelta de la esquina la Supercopa, tenemos Copa Internacional, una Copa Chile, así que nada, quiero sumarme al proyecto, desde ya en la responsabilidad, tanto al club como en el puesto, que es muy importante, como es arquero. Así que nada, gracias por la oportunidad que me están dando. Comenzamos con la ronda de preguntas. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. ¿Cómo se pasa? El presidente de Sebastián, buenas tardes, estamos en vivo a través de Deportes en Agricultura, a través de la 92.1. Sebastián, consultarte, ¿cómo te tomas esta primera posibilidad de jugar en un equipo grande? Lo decía Juan, también Tati, tiene recorrido en el fútbol chileno, pero, ¿crees que es bien una dama dura, maduro políticamente, esta posibilidad de llegar al partido o estar con antes del club de Deportes en Agricultura? Buenas tardes, nada, primeras palabras, feliz, feliz. Obviamente, yo con un club muy grande, desde ya, sobre la responsabilidad, creo que me toma en una muy buena etapa. Creo que generalmente cuando uno habla o comenta sobre el puesto arquero, que el mejor momento de la carrera creo que se está colocando techo, así que llevo a una muy buena edad, con hartos partidos en el cuerpo, así que nada, esperar desde ya, competir en el puesto contra Mati, que creo que fue uno de los mejores arqueros, el mejor arquero del campeonato pasado, y se llevó todos los premios. Felipe Olguín, Fábio Portales. Buenas tardes, señor Félix, estamos servidos para Fábio Portales, de preguntarte principalmente con un objetivo, que es una deuda pendiente en las arcas de la Universidad Católica, que estoy hablando de la copa de los adaptadores al respecto, ¿qué significa para ti llegar a esta institución tan importante, y jugar a, por supuesto, copa de los adaptadores? Muchas gracias. Buenas tardes, nada. Bueno, primero, en base a mi primera copa internacional, desde ya el tema de la copa internacional acá en el club, creo que está trazado desde hace tiempo, pasar mínimo una segunda ronda, sobre todo en la copa, para desde ya entonces la copa sudamericana, bien digo, se hizo un muy buen papel, cuarto final de ahí contra Vélez, pero mínimo creo que en una segunda ronda vendría muy bien el club. Buenas, Ramírez y ESPN. Gracias, señor Félix. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, sí, todo bien, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, por supuesto, bueno, llegar a reemplazar a Víctor Pertancelli, porque lo que se fue palestino, y él decía que se iba principalmente porque ya decía que quería sumar minutos, que quería ser titular, y acá en un nivel de la solita no logró consolidarse, y dejar a Matías en la suspensión. ¿Cómo ves este desafío del entrenador de Juan Papá con Matías? ¿Tú lo que creo que fue el mejor portero del campeonato de la región que terminó? Y me imagino que también te sirve mucho para ti, para seguir mejorando, por ejemplo, una católica que se usa mucho el juego con los pies. ¿Qué fue el campeonato de la forma de jugar de Matías, y de lo que tenía en esta temporada? Nada, creo que yo no vengo a reemplazar a nadie, creo que vengo acá a cumplir con mi carrera, continuar en un muy buen club, de la mano de Matías, creo que es un muy buen arquero, es un poco arquero que uno puede decir, ya voy a comprar una entrada para ir a ver, así que nada, competir por un puesto que juega uno palmo a palmo, para mí va a ser muy importante para crecer también. Juan Vera, Radio ADN. Hola, gracias a la invitación, ¿me escuchas bien ahí? Buenas tardes, sí, sí. Buenísimo. Se va a preguntar un poquito, cuando se es interesante en ti, cómo se da la conversación, entiendo que tuviste también acercamientos de otros clubes, pero que te llevó a la perspectiva de integrarte por la opción de llegar a la Universidad Católica, y que le ha respuesto con Matías de Colón. Bueno, creo que por el proyecto, por todo lo que conlleva la Universidad Católica, creo que es un equipo muy grande, entonces creo que también tenía otro equipo interesado, pero creo que opté por lo mejor que era por venir acá, independiente que esté Matías, pero competir palmo a palmo con él, creo que me va a servir harto para mi crecimiento, y nada, hay hartos campeonatos encima, en el cuerpo que este año vamos a estar disputando, así que feliz por este arribo acá al club. Ignacio Valenzuela, TNT Sport. Buenas tardes, Nacho. ¿Quieres un grupo de actores, y te podrían preguntar a los actores, en la cultura, respecto a la competencia que vas a tener con Matías de Colón. Te quiero preguntar, ¿en qué un mundo de tu carrera tiene un buen caso? ¿Cómo parece el Sebastián Pérez, que llega a la Universidad Católica, y aprovecho también de preguntarte la duda que tenemos? Tu vuelta nunca, Y que Alceba Nada por un Por la primera pregunta Creo que llego en un muy buen momento Cerca de los 30 años Ya con hartos partidos En primera, encima, en el cuerpo Gracias a Dios nunca he tenido alguna lesión Así que nada, llego con todos los partidos Jugados desde 2018, así que nada He pasado por toda la etapa, segunda profesional Primera vez, primera división Y ahora este arreglo del club es muy importante Para lo personal Y sobre lo otro El Instagram, todo ese creo que me lo hice En una breve temporada, en Puerto Montt Y hace a honor un poco a Iker Casillas Creo que uno de los No uno, sino que el líder Que uno crece Perfecto, vamos con Marco Escobar, de TVSport No lo escuché Pero creo que soy yo Sí, Marco Marco, directivo de Sport Ah, gracias Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Santiago, desde el punto de vista Unopolítico ¿Cuál crees tú que va a ser el aporte Para este equipo Teniendo en cuenta que se lo Confrontando en la última temporada Y el equipo que desde el arco Comienza muchas veces jugando Con la pelota en el pie Si te acomoda eso Y cuál es el aporte Para este sistema 433 Que debería seguir la católica Porque lo viene haciendo En la última temporada Que ha sido un día O sea, no sé No, sobre ese arqueo Que vivieron en Iquique Atajar a Arton Por lo menos Este año fue Arton Arto trabajo tuve El tema de los pies Siempre va a estar instaurado En cada cuerpo técnico Ahora hay que conocer Al cuerpo técnico El que llega Cómo es su forma de jugar Cuál es su pensamiento Si es que hay que arreglar Un poquito más de la cuenta En la zona atrás Así que nada Esperar a sus primeras palabras Y los primeros Entrenamiento con él Mario Palominos Frecuencia cruzada ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, gracias Bienvenido al club Quería Muchas gracias Acerca de Este Más que competencia Compartir con Con Mariano Ituro Uno de los mejores Arqueos de De este torneo nacional Y también de De su aperitiva ¿Qué cosas crees Que puedes aprender Tú de él En esta llegada al club Y una pregunta Muy cortita Si has conversado Con algún compañero Y de la universidad Católica Cerca de la llegada Al club Bueno Sobre la primera pregunta Creo que es un arquero Muy completo Tanto atajar Cortar centro Tiene una envergadura Física importante Para el puesto Juega muy bien Con los pies Entonces hay que sacarle El mejor provecho A eso Y sobre la segunda pregunta Conozco a Abraham Con Pueblo Fuimos compañeros Por Tobón Entonces ahí recién Nos hemos topado Así que nada Ya correr de los días Vamos a estar compartiendo Con más personas Del plantel Gonzalo Hermosilla Paul Muy buenas tardes Sebastián ¿Qué tal? Bienvenido a Universidad Católica ¿Te crees todo? Buenas tardes Pablo Bueno Tu carrera comenzó en Everton Después pasamos por Deportes Milibilla Y en Puerto Montt Que es muy querido Que fuiste capitán En Puerto Montt Me estaba diciendo Que el director De visión de muestras También que te manda Muchos saludos Bueno Vamos a lo siguiente Y aquí tienes A jugar un puesto Obviamente A competir de manera sana Con los matías de culo Que es un guiar Arquero También es un guiar Arquero Cuéntame ¿Qué es que puede ser Con tu buen tratamiento Que puedes tener A la Universidad Católica En plan internacional Y también En plan internacional ¿Por qué no? ¿Por qué no se han llamado A la selección nacional A la hoja? Bueno Creo que el tema Del puesto Arquero Un poco ingrato Solamente juega uno Entonces Habemos dos Que hemos jugado harto Más los demás Chicos Que están ahí encima También jugando Su opción Porque uno tiene que Ganarse el puerto De entrenamiento Tras entrenamiento Demostrar que puede jugar Y el tema de la selección Va a ser algo Consecuente Sobre el buen Rendimiento Que tenga uno Así que nada Hay que estar tranquilo Sé que algún Algún día Va a llegar Ese momento Así que Así que Estar Tranquilos No más Pablo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sebastián ¿Me escucha bien? Sí, buenas tardes Todo bien Buenas tardes Sebastián ¿Qué sensaciones Prontas? Importantes Desde allá Hay que esperar En entrenamiento Para ver su idea Su forma de juego Para ver en qué No puede aportar Eso al plantel Iniciamos las preguntas Con Felipe Con Felipe Olguín De Radio Portales ¿Qué tal? Muy buenas tardes José María Un saludo también A Juan Estamos en vivo Para Estadio Portales Preguntarle Esta pregunta Para José María Quería preguntarle Por los elogios Que recibe constantemente La UCED Su política De contrataciones Que por ejemplo Hicieron al presidente De la UF Y vocales Y mencionaron Muchas gracias Hola Bueno La verdad que A uno cuando lo critican No le gusta Y trata de dar explicaciones Y cuando lo hablaban demasiado Tampoco me gusta Y trato de dar explicaciones Creo que Que lo que Lo que está sucediendo Tiene mucho Mucho mérito De toda la institución Del directorio Del presidente De Juan que está acá De los directores Del gerente general De la secretaría técnica De los técnicos Creo que La armonía Y la forma Que hemos logrado Trabajar En estos últimos años Hacen que Que bueno Que las cosas Se vean de manera positiva Agradecerlo Pero también Reconocer Que recaen en mi persona Pero Pero hay mucha gente Que colabora Y que ayuda Y que entre todos Estamos tratando De que la universidad Católica Crezca día a día Juan 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 Sí, estamos todos los días conversando con Gustavo, estamos conversando con los directores también. Se ha hecho un esfuerzo grande para incorporar los jugadores que llegaron. Todos sabemos que la pandemia no desapareció todavía, que el tema económico no es sencillo. Así que en la medida que entre todos consideremos que sea necesario traer a un jugador y ese jugador esté dentro de las posibilidades del club, seguramente lo haremos, pero no hay una urgencia, por decirlo de alguna manera. Creemos que tenemos un plantel competitivo, hay jugadores en todos los puestos con competencias, así que queda bastante tiempo todavía para tomar decisiones y las tomaremos con tranquilidad si realmente hay que hacer alguna incorporación más. Buenas tardes, ¿se escucha, verdad? Sí. Sí. La pregunta es para Juan. Juan quería consultarle sobre cómo el club está observando lo que está sucediendo en el Consejo de Presidentes sobre el tema de los censos de la segunda edición y lo que está sucediendo ahora en estos momentos en el tema del club, donde incluso los jugadores podrían tomar la decisión de ir a pagar en caso de que esto no se funcione. ¿Cómo ve el católico lo que está sucediendo hoy si existe esta posibilidad lógicamente de que el club no pueda ir en el centro? Bueno, Nicolás, nosotros hemos, por supuesto, seguido de cerca este tema, participamos en el Consejo de Presidentes, nosotros ya manifestamos cuál era nuestra opinión mediante la nueva aprobación de la norma que se planteaba, pero más allá de la postura nuestra como Universidad Católica hemos estado también en contacto con el presidente de la ANP, con algunos directores, promoviendo la búsqueda de algún entendimiento de esta manera. Creo que no es bueno para la actividad que exista este grado de discrepancia, la discusión entre las distintas categorías. Nos parece que es importante promover siempre el diálogo, buscar acuerdos. Hay algunas alternativas de entendimiento que se han estado discutiendo en estos días y por tanto prefiero dar la oportunidad a que la ANP pueda dirigir esas conversaciones y buscar ese acuerdo, me parece que es fundamental. Hay algunos caminos de alternativos que pudieran dejar más tranquilo a la segunda división en la primera B, que básicamente es entre esas dos categorías donde se está produciendo la discrepancia y ojalá que se puedan explorar esos caminos y pueda llegar a su entendimiento. Ahora, respecto de las decisiones que toman el SIFU, me parece que es legítimo que ellos se reúnan y disputan la situación de sus afiliados, pero sí nosotros hacemos un llamado a que sean muy responsables en cuidar esta actividad. Esta actividad no se puede nuevamente prestar para situaciones de suspensiones de torneo o para medidas de esfuerzo que puedan dañar en definitiva el futuro del fútbol chino. Ya pasamos por un tema delicado del año 2019 con la interrupción del torneo, después para qué decir el año 2020 con todos los meses de interrupción por la pandemia. De manera que si se pensara en hacer nuevas paralizaciones del torneo, creo que habría que tener mucho cuidado de no estar dañando al final de manera grave a la actividad que da sustento a tanta gente, no solo a los futbolistas, sino que a todo lo que rodea el fútbol, a mucha gente que trabaja y que vive de esta actividad. Por eso es que mi llamado es, primero, buscar caminos de entendimiento y de diálogo, y segundo, a cuidar mucho, mucho la actividad y no poner en riesgo, en general, nuevos conflictos con los distintos esposos y los distintos socios estratégicos del fútbol. Así que ojalá el Cifupe actúe también responsablemente en eso. Promueva el diálogo, busque acuerdos, pueda presionar en lo que estime legítimo, pero ojalá sin tener que llegar a medidas de interrupción del fútbol, que no se observa en un daño muy grave a toda la actividad. Muchas gracias. Damos por finalizada la conferencia de prensa de presentación de Sebastián Pérez. Gracias.